Por suerte pudimos llevar el triunfo, el partido en el primer tiempo nos faltó más actitud, pero bueno, después en el segundo tiempo entramos con mucha más gana y así se nos dio el partido. La verdad que hicimos un primer tiempo bárbaro, después en el segundo tiempo mucho no se puede explicar, la verdad que fueron cinco minutos fatales para nosotros, no sé, no lo puedo explicar, la verdad que nos sorprendieron para mal, para nosotros y bueno, después de ahí todo cuesta arriba. No renunciamos al juego, seguimos intentando, pero bueno, pudimos descontar al final casi y no nos alcanzó. ¿Cuál crees que fue el momento clave de este partido para que puedan conseguir hoy los tres puntos? El primer gol que hicimos en el segundo tiempo creo que esa fue la clave porque ahí nos motivamos un poquito más y supimos asegurar los goles. Los primeros cinco minutos del segundo tiempo, la verdad que nos sorprendieron, ya te digo, nos hicieron tres goles en tres minutos, una cosa increíble y no nos pudimos acomodar. La verdad ya después el juego se hizo parejo, pero ellos ya nos habían sacado dos goles de ventaja. ¿En lo personal qué se siente ser la goleadora de esta primera parte del campeonato? Me siento contenta, creo que es algo inesperable para mí porque recién empezamos, recién comenzamos y no me lo esperaba, pero bueno, se están dando así las cosas, pero todavía faltan más partidos, así que me siento feliz. La verdad que es un balance negativo para nosotros totalmente, no conseguimos los resultados que queríamos, lamentablemente el objetivo queda cada vez más lejos, esperemos que con, bueno, ahora ya nosotros se nos termine el campeonato, el año que viene, ganar todo lo que nos queda, podemos perder algunos puntos ahí por camino, tenemos la guay, sabemos que es difícil, tenemos el clásico que hay que ganarlo como sea, que es un partido aparte y bueno, después ver los resultados, los demás resultados, los demás juegan también y ver si nosotros haciendo lo que tenemos que hacer y se dan algunos resultados, podemos clasificar.